El Centro de Emprendimiento de Guayaquil cumple este mes ya un año de gestión. Hay que destacar que este espacio fue creado por el Cabildo Porteño para poder brindar todas las herramientas necesarias, las capacitaciones, las mentorías, los programas para que los emprendedores puedan innovar en sus modelos de negocio. Su gerente general, Cristina Binueza, nos acompaña esta noche. Le quiero dar la bienvenida en boga. Es un gusto tenerla en el programa para que nos cuente un poquito de esta evolución. Nosotros los hemos seguido desde que ustedes arrancaron y con muchísimo gusto. Hemos visto tantos casos, tantas capacitaciones, tantos emprendedores contentos y nos alegra muchísimo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto compartir nuestro primer año de gestión desde Épico. No solo celebramos las fiestas de Guayaquil, sino también las fiestas dentro de Épico porque hemos logrado alcanzar 20.000 emprendedores durante nuestro primer año de gestión. Donde han sido parte de nuestros diferentes programas, de los webinars, de parte de nuestro programa Soy Emprendedor, de Territorio. Tenemos 5.000 registrados en nuestro programa Incubación. Hemos tenido también nuestro primer programa de aceleración como ciudad, lo cual nos hemos sentido muy gratos y felices de tener grandes experiencias. Y lo bueno es que no solo nos hemos quedado en el Centro de Emprendimiento que está ubicado en Plaza Guayarte, donde todos están invitados, sino que también hemos ido a Territorio. Y uno de los objetivos de Épico es que no trabajamos solos. Nosotros trabajamos articularmente con la academia, con las fundaciones, con la empresa privada, con la ciudadanía. Y hemos decidido ir también a Territorio. Cuando digo por Territorio, vamos acá, sector vulnerable, la ciudad, ayudarlo a reactivarse. A estas personas que necesitan herramientas para poder vender. Ya tienen las habilidades técnicas, ya están cocinando. Es que el talento, eso quería decirle, nosotros aquí en En Boga siempre, siempre apoyamos a los emprendedores, conversamos con tantos a diario. Sabemos muy bien la cantidad de emprendimientos que existen. Lamentablemente no todos duran en el tiempo y fracasan por muchos factores. Precisamente es esa capacitación, ese seguimiento, porque no solamente el talento, sino también acompañarlos en este camino de emprender un negocio para que el mismo se pueda mantener. Es que cuando tú emprendes, necesitas las herramientas. No es solo la parte técnica, yo puedo cocinar muy rico en bolón, no puedo hacer eso. Necesitas saber el costo, tu propuesta de valor, por qué te diferencias, cómo sostener, es lo que dices. Lo que nosotros buscamos es cómo sostener estos emprendimientos que no solo son para la persona. Hemos visto que estos emprendedores ayudan a su familia, son el sustento de su hogar. Dan empleo. O sea, qué más bonito cuando nos dicen, no, yo le doy empleo a ocho mujeres y escuchas a estas personas de los sectores vulnerables que están dando empleo. Es realmente gratificante que nuestras herramientas y lo que hacemos desde Épico pueda ayudarlos a ellos a continuar con sus modelos de negocio. Tengo algunos datos que nos compartieron, que el 67% de los emprendimientos registrados son liderados por mujeres, que es una cifra bastante interesante para nuestro género y esta lucha que tenemos nosotros por equidad, por eliminar las brechas. Para nosotros también, cuando vimos las estadísticas, decíamos el 67% son mujeres y son también estudiadas. Tienen habilidades técnicas. Lo bonito de esto es que la mujer siempre se reinventa. La mujer guayaquileña siempre busca hacer algo. Es muy buena con sus manos en temas gastronómicos, en temas de arte, en temas de cultura. Y ellas son... ¿O en todos a la vez? Todos a la vez. Todos a la vez. Entonces, tenemos... Y son súper juiciosas. Súper juiciosas. Tenemos también del emprendedor que va, y obviamente va paso a paso, pero la mujer que hemos visto en el centro es... Se queda, lo analiza, y sigue cada uno de los procesos conjuntamente con nosotros. ¿En qué consiste el programa Soy Emprendedor? Y cuéntenos también un poquito de cuántas etapas posee. El programa Soy Emprendedor es un programa que vienes con tu idea literal, así, no sé qué hacer, pero quiero hacer esto. Vienes con tu idea. Yo cocino rico, o yo hago unas galletas deliciosas, y ya. Nada más. Así es. Hasta ahí llegué. Y no sé cómo hacer, o no sé cómo empezar. Entonces, nosotros te ayudamos. Tiene cuatro etapas. Vienes de que tú... Ok, tienes tu idea, te ayudamos a tu propuesta de valor, tus canales de venta, cómo comercializarlo, costos, y terminas con un modelo de negocio, con este programa Soy Emprendedor. Lo bonito es que te acompañamos en cada una de estas etapas. La diferencia es que tenemos asistencias técnicas. Entonces, el emprendedor se siente acompañado en el sentido que alguien te está guiando. Y adicional, tenemos un programa de mentores que acompañan a todos nuestros emprendedores. Estos mentores son ciudadanos voluntarios que han pasado por un proceso conjuntamente con nosotros y terminan conectando al emprendedor. Es como, mira, yo tengo este producto, no sé dónde venderlo, yo conozco a alguien. Y eso es lo bonito, ayudar y ser solidario. Se empiezan a hacer esas conexiones. Y hacer conexiones que el emprendedor necesita. Cuando está empezando, lo que más necesitas es ayuda de cómo comenzar a conectar. Oportunidades. Bueno, ¿y qué ofrece el Balcón Emprendedor? El Balcón Emprendedor fue una iniciativa en pandemia. Decíamos cómo apoyamos a los emprendedores para que tengan mucho más espacios, canales de venta, que sean mucho más visibles. Entonces creamos esta iniciativa en el Pico del Balcón Emprendedor donde cada dos semanas iban emprendedores a mostrar sus productos o servicios y podían tener muchos más seguidores en Instagram. Hoy en día ya estamos muy felices de contarlos e invitarlos. Ya estamos haciendo ferias como en el Terminal Terrestre, en Plaza Guayarte, en Malecón. Próximamente vamos a inaugurar un local en Molde del Sol. Entonces ya se están abriendo estas oportunidades y estos canales para tener espacios para los emprendedores. Claro, y ya tan solo ya un año que están por cumplir, se ve todo este crecimiento y los frutos de todo este trabajo. ¿Y el programa Mi Sueño, Mi Negocio? ¿Es en qué consiste? Voy a recalcar algo. Para nosotros son 20.000 emprendedores, pero son 20.000 empleos, 20.000 sustentos de familia. Cuando nosotros vemos números, vemos ese alcance, ese alcance y más que nada 20.000 sueños siendo cumplidos. Y de ahí también sale esta iniciativa de Mi Sueño, Mi Negocio, que decíamos no solo puede ser las personas que puedan venir y acceder al centro, vamos a buscarlos. Y comenzamos a irnos a sectores vulnerables como Trinitaria, Montesinaí, Bastión Popular. Empezamos nuestra primera edición con 300, donde lo bonito es que ellas pensaban que tenían que solo vender en Trinitaria. Cuando le decíamos no, tú puedes venderle a tu vecina del otro lado de la ciudad a través de WhatsApp. Y comenzaron a vender y tuvieron esta oportunidad. Y ya seguramente están en las plataformas, en estos servicios a domicilio, llegando a más y más sectores. Ya están vendiendo a otras ciudades. Imagínate. Para nosotros es súper grato tener esto. Y también tenemos un programa con las Naciones Unidas, el PNUD. Tenemos ahorita, en el primer plan piloto que lo hicimos por la calle Panamá, en octubre, que ahorita está muy lindo y reactivado, empezamos con 80 negocios. Hoy en día ya vamos a tener 500 negocios que también estamos con Guayaquil en marcha, capacitándolos, apoyándolos en todo su proceso para seguir reactivándose. De verdad, para todos los emprendedores interesados que están en casa, aquí tienen precisamente a la experta en el tema para que nos diga qué deben hacer, qué puerta deben tocar, a dónde deben acudir. Bueno, yo siempre digo que lo primero que toda persona que quiere emprender o ya está emprendiendo, a todos los que ya están emprendiendo, felicitarlos y admirarlos porque ya dieron ese paso y dejaron el miedo. Y a todos los que quieren emprender, dejar ese miedo atrás, dar ese primer paso. Y los invitamos a Épico. Somos una familia ya que hemos acompañado a muchísimos emprendedores en todo este proceso de hacer sus sueños realidad. Nosotros les vamos a dar las herramientas para que puedan tener el menor riesgo y el menor proceso de aprendizaje durante todo este proceso de emprender, que es todo un crecimiento, es todo un camino. Los invitamos, nos pueden encontrar en Plaza Guayarte, están nuestras instalaciones en Épico o nos pueden seguir en nuestra página web www.epico.com. También sé que por el aniversario, como estamos de fiesta, han preparado una interesante agenda, así que le voy a pedir que nos cuente, por favor, qué es lo que tienen planificado para mañana viernes y también para el fin de semana. Bueno, mañana vamos a tener un día de mentorías a todos los emprendedores que ya son parte. Las mentorías es tener esta conexión directa con otras personas expertas para que te puedan ayudar en cada una de las expertis y conectarte. Y tenemos una feria el día sábado en Plaza Guayarte y también el domingo vamos a ser parte de la recreovía de la ciudad. También vamos a tener emprendedores con productos saludables para que puedan acompañarnos durante estos eventos que vamos a tener por Guayarte. Bueno, felicidades y que sean muchos años más. Y muchos emprendedores más beneficiados. Un gusto. Muchísimas gracias. Encantada de tenerla en el programa. Amigos, te les guste.